Un testigo es una persona, es el que vio a Cristo dentro de lo que le dolió o lo que lo hirió. Es el que vio a Cristo ahí. Y si lo vio, es porque Cristo entró a esa parte del alma. Entonces quiere decir que Cristo entró y sanó, o dominó. Y si lo hizo completo, lo selló. Y habita. ¿Está mal? O sea, a lo mejor Anita está en el proceso, todavía no sé yo, pero ella misma se va a dar cuenta cuando lo diga. Ella misma va a tener la vuelta de qué le pasó. Eso es lo bueno de ser testigo. Que bueno, cuando lo elabora y lo dice, porque Dios la manda a decirlo para que toque a otro. ¿Por qué? ¿Va a tocar a Anita? ¿Anita va a dar unas charlas en el juicio civil? No, ya no es Anita. Lo importante es que Cristo entró en esa parte del alma. Y es desde allí que uno habla. ¿Entienden? Por eso el testigo puede tocar a las personas y... Como que hacerles hacer luz, o tocar y que lloren, o tocar y que... Entra, entra directo el testigo, como tiene la autoridad de Cristo, porque Cristo entró, entra directo al alma. ¿Y cómo se da cuenta la autoridad de Cristo? Digo, bueno, bueno, a mí creo que me tocó Dios, creo que me viene sanando. ¿Cómo en cuenta si me viene sanando? ¿Saben por qué? Porque ustedes van a estar sentados en cualquier lado, en la cual es súper, y vino y le dice algo, ¿sabes? Que a mí me pasó de alcanza. De la nada, alguien viene que pueda dar algo del mismo estilo que Dios ha hecho. Entonces, el testigo tiene autoridad en Dios, pero no por sí mismo, como decíamos, no por soberbia, sino justamente porque fue humilde y ahí él entró. ¿Estamos? No es que experiencia vivida, eso en la psicología sí, dos personas que vivieron esa experiencia se pueden entender o acompañar. Pero no es lo mismo, ¿estamos? Hay que vivir una experiencia de ser, dejar entrar a Dios en una habitación oscura. Y a veces me pasaba que yo llorando en los vestidos que no sé.